Bueno, bienvenidas a este ciclo de Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19 que estamos organizando junto con Lola Proaño y Clarisa Fernández, y yo, Camila Mercado, quien habla. Hola, en esta oportunidad vamos a estar charlando con el grupo Pompeya Teatro Comunitario de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, tenemos para charlar hoy a Gabriel Galíndez, a Vanessa Debonis y a Fernando Fernández. Gabriel es actor, docente de teatro y director de Pompeya Teatro Comunitario. Se formó en la Escuela de Agustín Aleso, además de pedagogía hizo diversos seminarios de Tilaun e improvisación, y trabaja en cine, teatro y TV. Vanessa es música, forma parte de la murga Baila la Chola, desde el año 2015, donde actualmente canta y es codirectora escénica junto a Julia Bruce. En sus estudios de bandoneón se formó en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música. Tomó clases con Martín Benedetti, Néstor Marconi y Santiago Aria, y su formación se orienta al tango y al folclore. Desde el año 2017, integra el grupo Pompeya como entrenadora vocal y directora musical. Fernando es actor, dramaturgo y desde el 2005 a la actualidad asistente de dirección y actor en el grupo de Pompeya. Estudió teatro entre 1998 y 2010 con Miguel Sforza, con Gabriel Galíndez, con Pompeya Uribert y Mariano Agnone. También estudió piano y percepción musical, canto, escenografía e iluminación teatral, utilería y realización cinematográfica. Bueno, el grupo Pompeya Teatro Comunitario lleva ya 17 años de trabajo ininterrumpido en el barrio de Pompeya, en la ciudad de Buenos Aires, como mencionaba. Actualmente el grupo se reúne, ensaya y hace funciones y actividades en la gráfica Chilabert, una imprenta recuperada por sus trabajadores y trabajadoras. Lleva cinco espectáculos realizados y en 2019 estrenaron su última producción que se llama El amor puede más, no jodan más. Lo integran 45 vecinas, actrices y vecinos actores que van desde los 7 años hasta mayores de 70. Bueno, un placer encontrarnos en este día soleado que nos tocó, que hay que mencionarlo. Bienvenides, un gusto tenerlos con nosotros. Buenísimo, gracias. Estamos recontentos también de compartir esto de esta manera, como se puede en estos tiempos. Así que, celebrando también esta posibilidad de encontrarnos de manera virtual y tratando de hacer lo mejor que podemos y optimizar los encuentros. Nada, como te decía anteriormente, Lola, me encanta que hayan, a Camila y a Clarisa también, que hayan armado este ciclo. Son las cosas positivas que nos deja la pandemia. Bueno, muchas gracias Gaby, Fernando, Ivane, bienvenides a este ciclo, es un gusto para nosotras. Y queríamos comenzar haciéndoles una pregunta en relación a una de las cosas que señalaba Cami. Cami contaba que ustedes trabajan y hacen sus actividades en la imprenta Chilaver, la fábrica recuperada. Y queríamos preguntarles si en el contexto de pandemia mantienen contacto con el espacio, cómo lo hacen, cómo están trabajando allí, o cómo lo están gestionando, sobre todo en este contexto tan particular, ¿no? Donde todo se vuelve un poquito más difícil de lo normal. Voy a arrancar brevemente yo, después continúa Fernando, Iván, y así vamos como intercalando. En este momento no estamos trabajando, obviamente, no estamos yendo a la gráfica, a la fábrica. Pero la imprenta sigue abierta. Hay algunas pequeñas actividades que ellos están haciendo. Ahí funciona, les cuento, para quienes no saben, ahí funciona un bachillerato popular, una consejería de vivienda, la imprenta en sí misma, y también, aparte de Pompeya Teatro Comunitario, un ex integrante del grupo armó una actividad de reciclado con gente en situación de calle. Así que eso es un poco lo que está sucediendo, o lo que sucede en la gráfica Chilaver en este tiempo. Fernando, continúe, por favor. Sí, como se dice, la gráfica es una fábrica recuperada por los trabajadores, y eso supone muchas dificultades para ellos en términos de permanentemente estar en amenazas, sobre todo por el orden jurídico, bueno, que no contempla plenamente esa situación. Y eso les supone las dificultades por el tiempo que tuvieron en años anteriores, con las tarifas que se les fueron incrementando, como se les incrementó a muchísima gente, a la población. Y en ese sentido, es una situación tambaleante, en la que también el Grupo Teatro Comunitario intenta colaborar en distintos objetivos, actividades, para dar apoyo económico a esa situación de la emergencia. Así que la relación es de fraternidad y de agradecimiento siempre a quienes nos ceden ese lugar desde hace ya años. Y en la actualidad, además, está en lo específico de... Además de la relación que podemos tener, sí, telefónica, de ese tipo, para saber en qué situación se encuentran, en términos laborales también, que obviamente ha disminuido, pero también está funcionando la olla popular, en la que, con PESA Teatro Comunitario, está colaborando muy activamente, es uno de los actores principales, actrices principales, y de los que también puede dar mejor cuenta ahora Vanessa. Me encanta cómo vamos pasando la costa. Sí, estamos desde hace ya tres domingos, hacemos cada 15 días una olla popular ahí en la gráfica, junto con las otras organizaciones que antes mencionaba David, los domingos al mediodía, y somos de Teatro Comunitario, más o menos estamos participando activamente, poniendo el cuerpo, ocho personas más o menos, también dadas las condiciones de quienes no pueden salir de sus casas, por cuestiones de salud, con respecto a la pandemia, digo. Entonces, hay varias personas del grupo de teatro que concretamente estamos pudiendo ir ahí, y es cada 15 días. Esa es la forma que encontramos como concreta de articular en este momento con la gráfica y con las otras organizaciones, y con el barrio, por supuesto. Sí, son formas de, además de, obviamente, de emergencia, que estamos extrañando realmente de nuestra concurrencia, y habemos compañeras, compañeras, en mi caso, que son no concurros desde el inicio de toda esta situación, con una cuestión de lejanía. Yo vivo apenas cruzada la capital federal, y, bueno, pero sobre todo eso, realmente extrañamos mucho el espacio, un espacio muy cario para nosotros. Claro, bueno, yo los saludo porque no los había saludado. Me encanta escucharlos y que me escuchen y estar con ustedes. Bueno, respecto de lo que vienen contándonos, que están haciendo actividades en las que el grupo está involucrado, pero no son exactamente actividades teatrales, ¿no? Y, entonces, conectado con eso, y con que el grupo de teatro tiene muchos vecinos que no están uniéndose, por obvias razones, a todas estas actividades, yo les quiero preguntar si han hecho algo para mantener esos lazos sociales y afectivos con los integrantes del grupo, que no pueden integrarse a este otro tipo de actividades colaboradoras, ¿no? Y la otra cosa es, obviamente me van a decir que sí, pero igual pregunto, si están usando para hacer este tipo, para mantener estos lazos afectivos y sociales, herramientas tecnológicas, ¿cómo las están usando? Y si ustedes visualizan que en el futuro este nuevo uso de la tecnología que todos hemos aprendido y que estamos usando, va a integrarse de alguna manera a las actividades del teatro comunitario. Bien. Nosotros, desde que nos agarró, que comenzó la pandemia, o la cuarentena, llamada en ese momento, fuimos rápidamente, empezamos a juntarnos por Zoom. porque creíamos que era lo que teníamos que hacer, sin la certeza de qué iba a hacer, pero teníamos la necesidad de juntarnos, de encontrarnos. Al principio fue muy caótico, esos primeros encuentros, yo me estaba recordando en estos días, le digo a Vanessa y a Fernando, ¿se acuerdan los primeros Zoom, no? Lo que era una locura, todos hablando al mismo tiempo, gritando, festejando, era un... Yo terminaba agotado, realmente, pero cansado, como... Quizá pasaba el encuentro entero, simplemente tratando de ayudar a una compañera que se pueda conectar, y el encuentro era festejar cuando se pudo conectar, listo, hasta ahí llegamos. Era interesante, porque los primeros encuentros, por lo menos no los primeros dos, no solo técnicos, sino de encuentros. Claro, de verte, de verte por pantalla. No importaba el tema, no es que no importaba, pero no le damos lugar al tema teatral, o no se centrar, o no avanzar, ni siquiera a discutir la situación, sino simplemente encontrarnos, y darme, era el festejo de hasta festejar las dificultades que teníamos, por eso me hicieron eso. Y en esa dificultad fuimos encontrando una metodología de laburo, una metodología de trabajo, empezamos a planificar, empezamos a animarnos, de a poquito, cada vez más, si bien sabemos que no es teatro, empieza a ser una nueva manera de actuar, una nueva manera de vincularse, desde la actuación, no desde el teatro. Entonces, a partir de eso, con Vanessa, Vanessa propuso, la primera actividad que hicimos grupal fue una mateada virtual, donde cada uno se filmaba en su casa, un mate y se lo pasaba, lo recibía de acá, lo tomaba y lo pasaba para allá. eso fue un chino casi, imagínense, armar eso de la nada, sin tener ningún recorrido ni ninguna experiencia de eso. Vanessa después puede contar su experiencia, que decía, no me manden tantos videos, porque le llenaban los celulares, le explotaba el celular. y en ese afán de armar y de hacer y de construir, muchos compañeros nunca empezaron, siempre un 30% del grupo no podía, no podía, no quería, no le interesaba, no tenía internet, es bastante heterogénea la población en cuanto a lo social en Pompeya y no solamente hay gente del barrio de Pompeya. Entonces, si bien tratamos de mantener un contacto telefónico o por mensajes con esos compañeros y compañeras que no venían, el grupo siguió avanzando y a medida que fuimos avanzando fuimos empezando esto que decía, planificar actividades de música, de canto, de actuación, de revisión de todo el material que fuimos haciendo en 17 años de laburo, porque ahí nos dimos, nos pasó, a mí me pasó algo con la pandemia y con la cuarentena que es, nos paramos a pensar que en el teatro comunitario a nosotros nos sucedía muy poco pararnos a pensar que era mirar para atrás y decir hace 17 años que estamos haciendo esto. Empezamos a hablar de los espectáculos, la gente que se sumaba al grupo quería saber cuáles eran las obras, el material. Fernando que es un gran, yo creo que Fernando es un, entre historiador y rejuntador de cosas, si juntamos esas dos cosas sería un basurero. Exactamente. Un gran no, un basurero no, un gran recopilador de cosas porque tiene todo Fernando. Y a partir de eso y yo ya termino con esta participación y después los dejo a los compañeros y a partir de eso se armó un radioteatro de uno de los espectáculos, del tercer espectáculo que fue la Reina de Pompeya que era la celebración de un baile de carnaval en el año 1950 hacíamos un homenaje a aquellas fiestas y ahora estamos trabajando en eso para presentarlo en un en un programa donde fuimos invitados para hacer El amor puede más no jodan más fue tan linda la movida la repercusión que nos generó que ahora vamos a ir por eso así que ahí ha pasado hemos pasado por todas las instancias de aprendizaje y de desarrollo y vamos a seguir porque esto va a seguir Gabriel ¿se puede ver el radioteatro está accesible en algún medio? Sí, lo tenemos nosotros en Instagram que fueron cuatro emisiones cuatro lo hicimos en realidad primero una compañera una compañera del grupo que está cocinando en una olla popular los sábados charlando con un vecino vecina vecino le dijo que ella integraba un grupo de teatro comunitario y el muchacho le dijo yo tengo un amigo que está haciendo un programa de radio por Zoom y que sale en el canal de YouTube estaría bueno que hicieran una entrevista me llama el muchacho y me dice ¿no querés mostrar un fragmento de lo que ustedes están haciendo? y nosotros que somos súper kamikaze dijimos sí, claro obvio junté a 10 12 integrantes y presentamos el comienzo del espectáculo y la gente y el conductor se quedaron fascinados y nos propuso che ¿quieren hacer todo? sí, claro obvio y allá fuimos y fue una experiencia muy rica muy interesante que la cuente Fernando Vane también toda la movida que hicimos fue muy hermoso sí, el tema de las redes bueno habemos distintos las redes el Zoom y otras habemos distintos caracteres para eso distintos tiempos obviamente así como las casas la disponibilidad de cada uno cada una hay distintas posibilidades tecnológicas así que obviamente que la práctica del WhatsApp es un preescolar la práctica de los grupos de WhatsApp fue un preescolar siempre para para estas situaciones luego de encuentro en los Zoom quiero decir esa posibilidad de estar comunicado fue lo primero el WhatsApp después apareció como todo el mundo descubrimos el Zoom como decía Gabriel fue caótico entre caótico y divertido esa alegría de encontrarnos sobre todo y después empezar a hacer cuestiones de lectura de la obra lo que teníamos fijo además lo que teníamos fijo es la obra la última obra y escrita y teníamos además la gran podemos decir así relativa bronca de que solamente habíamos hecho el debut de esa obra en diciembre del 2019 y después no habíamos podido avanzar más obviamente entonces quedaba una espina ahí queda en la necesidad de que esa obra de alguna funcione entonces empezamos ensayos de lectura de la obra de lectura de composición de personajes nos maquillamos no sé quienes podemos si tenemos algo del vestuario en casa lo usamos cambiamos roles así que tratamos de mantener el espíritu y la sensación de que la obra podemos trabajarla y pensarla y fue a partir de eso por ahí que surgió esta iniciativa que es nos animamos a la iniciativa del radio teatro sub una cosa raro radio teatro que uno cuando la ve y cuando cuando la va preparando obviamente viene de otra de otro ritmo de otra forma y es más exigente uno de lo que uno logra con estos medios pero una vez logrado y hecho yo destacaba el hecho de que que fue muy muy jugado que no muchos se atreven a hacer una cosa así en vivo éramos cuántos qué número de personas eran 18 18 puestos en pantalla haciendo además con el trabajo bueno no lo destaco precisamente porque por haberlo hecho yo con Gabriel pero digo de haber reducido una obra de 50 minutos a cuánto 20 como mucho entre 15 y 20 bueno eso nos anima ahora a tratar de repetir la experiencia y estamos preparando ya otro material de obras de otro tiempo como decía Gabriel eso este tiempo también nos sirvió para recuperar cosas para pensar necesariamente y pensarlas en dos planos una cosa es nos empezamos a dedicar también a juntar viejas fotografías viejos materiales ordenar las redes sociales reforzarlas pero también como decía Gabriel a pensar a trabajar el plano subjetivo de todo lo que hacemos realmente fue un pensamiento de todos nosotros y de Gabriel y mío y Vanessa y las cabezas y otros compañeros también este pensamiento de tantos años que estamos haciendo y la responsabilidad sobre otras personas es decir el trabajo de mantener el interés de otras personas trabajar emocionalmente con otros compañeros compañeras sostener una red muy difícil eso muy difícil porque cada cual está viviendo su pequeño drama personal colectivo en medio de esto una compañera nueva está habiendo además compañeras compañeros ahora compañeras que están integrándose al grupo por Zoom que no las conocemos personalmente y una de estas compañeras primero cae el padre y ahora cae ella y está internada aún desde hace meses con el COVID y está en una situación probada que sube y baja así que bueno estamos atravesando todos los hilos de todas las redes preguntaba Lola perdón que me extendí cómo la vemos a futuro si va a servir todo esto yo la verdad que no lo sé yo supongo que sí es una herramienta ya incorporada esperemos que no sirva para esto uno guarda la esperanza de la vacuna y uno guarda la esperanza de que el año que viene quién sabe en qué momento empezar las primeras reuniones cómo va a ser eso no lo sé pero obviamente va a ser una herramienta que queda quedará quería agregar algo en relación a eso que decís Fer sobre pensando en relación a qué de esto nos va a quedar más allá por supuesto de los aprendizajes y las introspecciones y otras formas de encontrarse creo que como herramientas nuevas estamos sumando esta cuestión del registro que de repente no teníamos muchas cosas grabadas y ahora nos encontramos como produciendo para tener algo que vendría a ser como el escenario ahora vendrían a ser los videos entonces de repente nos encontramos bueno grabando y al principio era esto del mate que un videito de recibir un mate de este lado para el otro mate con todo el instructivo era una cosa que nos resultaba re extraña y ahora de repente ya como que casi todo el grupo la tiene re atada con bueno nos filmamos un video así así de esta manera o nos grabamos entonces con un celular tengo los auriculares con el otro lo pongo acá a tal distancia no sé qué y de repente como que sí creo que estamos como encontrándole la vuelta por ese lado que le debe estar pasando a muchísima gente con relación al registro y que después también creo que están surgiendo nuevos espacios de encuentro gracias también a la virtualidad que hace yo quizá antes el ensayo era los sábados en la gráfica en tal horario y después de repente si queríamos tener una reunión durante la semana y no terminaba sucediendo porque hay gente que viene de lugares nada que están súper alejados o por otras situaciones y ahora de repente nos encontramos haciendo también dos reuniones semaniales comisión de género otros encuentros ensayos extra porque la posibilidad del Zoom nos da esta cuestión de no tener que movernos de casa y yo creo que a futuro cuando nos podamos encontrar quizá sea una alternativa para estos encuentros extra pero los ensayos presenciales no se van a cambiar por nada del mundo cuando se pueda volver totalmente quiero agregar una cosita nada más que decía Vanessa lo dijo así como medio al pasar en esta cuestión del repensarnos y el de parar la pelota este año empezamos a trabajar con una comisión de género en el grupo a raíz de una situación que vivió el grupo el año pasado entonces y que me parece que nos obligó a ponernos como en sintonía con los tiempos que corren y que estamos haciendo un proceso de aprendizaje muy interesante creamos una comisión de género y también el grupo grande está armando estamos haciendo talleres de la ESI de violencia de género con unas talleristas que es un trabajo que si no tuviese la pandemia yo no sé si lo habríamos hecho como lo estamos haciendo con una fuerte participación del grupo con un gran aprendizaje que el aprendizaje implica incomodidad implica debate implica nuevos conocimientos nuevas herramientas nuevos posicionamientos y en esto también debo decirlo con Fernando estamos desde el comienzo en esto de Pompeya Teatro Comunitario el aporte de Vanessa al grupo más allá de lo musical y de lo vocal que es como su gran metier y su su gran fortaleza y su gran saber que pone en el grupo que haya estado Vanessa también eso a nosotros nos dio otra mirada otra perspectiva otro aporte muy rico muy rico que nosotros no lo teníamos y también nobleza obliga yo siempre trato de decirlo porque con Fernando hemos crecido en el Teatro Comunitario casi a los ponchazos también aprendiendo un montón sin saber cómo teniendo solamente como referencia a Catalinas y a Barracas y que después con los años fuimos aprendiendo también nuestra metodología nuestro método nuestra manera nuestra forma y en ese momento hace cuatro años tres años que estás Vané aproximadamente bueno nosotros ya hace cinco o seis años empezamos a vislumbrar esta idea de armar un equipo de laburo un equipo de dirección un equipo de coordinación ampliado que no quedara solamente en Fernando y en mí y eso ha potenciado muchísimo al grupo así que estamos trabajando con fuertemente con el grupo desde lo artístico generando contenidos como podemos yo creo que algo de todo esto va a quedar y también haciendo estando muy atentos generando perspectiva de género la comisión armando esta comisión trabajando la ESI violencias y todo eso que me parece que es fundamental en este tiempo ya si yo quisiera hacer una preguntita que no está dentro de lo digamos de lo estándar de estas entrevistas pero como Gabriel sacó al pasar Vanessa lo dijo y Gabriel lo expandió a mí me gustaría mucho que Vanessa nos cuente un poquito brevemente lo de la comisión de género bien la comisión de género la armamos a principio de año a raíz de una situación de acoso de un compañero a una compañera en el grupo a fin del año pasado a principio de año esto fue en el último encuentro del año pasado entonces en el medio nos encontró el receso mientras íbamos a distancia pero al encontrarnos al principio de año nos dimos cuenta que nos faltaba una red de sostén por detrás como de repente es como ¿y qué se hace con esta situación? ¿cómo se encara? ¿cómo nos encuentra como grupo? ¿cómo pensamos? que es un grupo súper diverso con diferentes recorridos con personas con más experiencia o militancia en el feminismo con otras no tanto con otras con ninguna entonces bueno nos encontró como en esta situación medio sin herramientas y dijimos bueno ¿qué podemos hacer a la interna? ¿hagamos una comisión de género? no sabemos bien qué tiene que hacer la comisión de género pero juntémonos encontremos ese espacio juntémonos decidimos que fuera mixta porque también habían varones que querían participar de la comisión de género y por otro lado la necesidad real de pedir ayuda externa como ok no contamos claramente con herramientas evidentemente para abordar ciertas situaciones entonces surgió la posibilidad de estas talleristas que son tres chicas que tienen un proyecto de ESI que hicieron que es para laburar con centros culturales que la idea son varios encuentros con diferentes actividades y la idea es que nos lleve al final a poder armar un protocolo propio porque también nos pasaba esto buscábamos protocolos de otras organizaciones y era como es muy difícil poder adaptarlo a la situación particular más allá de que los protocolos también son complejos porque cada situación es muy particular entonces bueno la idea de este recorrido con las talleristas es por supuesto revisar un montón de cuestiones a partir del teatro también ellas traen actividades de improvisación videos para ver para debatir y después por otro lado la comi se junta los miércoles y ahí medio que vamos como desmenuzando un poquito más profundo que con el grupo grande como cosas que nos quedan sueltas estamos armando nuestro propio glosario de conceptos que vamos teniendo ahí sueltos o que van apareciendo en los encuentros de ese y se da como un laburo súper interesante de hecho ahora vamos a ver en el ensayo de hoy vamos a ponernos a ver un poquito más la la el libreto de la reina de Pompeya la idea es que todo el grupo lo lea que también pasó en su momento con el amor poemas que es la obra que tenemos ahora como desmenuzar ahí bueno y qué pensamos y qué aparece como que circule también el diálogo y las cuestiones que vemos para para poder poner ahí en jaque las cosas que no nos cierran y que no nos representan como grupo o sea Vanessa que están revisando las obras con perspectiva de género en su momento lo hicimos con el amor poemas lo que sucedió es que lo lo escribió un dramaturgo y cuando lo mandó empezamos como a ver junto con otras compañeras y compañeros cosas que no nos que no nos cerraban como no esto no como expresiones desde lo más mínimo del decir que vienen buscando a alguien que tenga huevos como ok hay que tener huevos para ser valiente hablemos de esto qué otra expresión podemos encontrar desde esas pequeñas cositas hasta roles de repente que quizás se presentaban de personajes que no nos que no cerraban y ahí le fuimos buscando la vuelta y lo mismo pasa ahora un poco que esto lo hablábamos en la última reunión de género sobre la reina de Pompeya como bueno ok qué queremos decir con esto por qué lo actuamos qué queremos representar es una imagen una fotografía de algo que pasaba vamos a tener algún tipo de análisis sobre esto o simplemente vamos a representarlo así como está porque es lo que pasaba como preguntas que salen que creo que todavía no hay mucha respuesta pero también me parece como súper valioso que aparezcan las preguntas y los cuestionamientos sí totalmente y me parece algo que mencionan que yo como no quisiera dejarlo pasar porque quizás uno lo naturaliza pero no es no es tan natural que es el hecho de como recurrir o entender que a veces uno necesita recurrir como a ayuda externa ¿no? como y no dar por sentado que bueno como esto es una problemática del grupo y nos sentamos y lo resolvemos entre nosotras y nosotros sino que son cosas que son sociales que atravesan el grupo porque pasan digamos porque nos está pasando eso y ya no podemos como hacernos digamos la sota frente a esa realidad es como y decir bueno necesitamos a alguien que trabaje estas situaciones y nos brinde estas herramientas para incorporarlas pero que nos que nos oriente me parece que eso a veces no sucede tanto y está está buenísimo sí tampoco sucede que el grupo digamos compuesto por varones y mujeres adopte y acepte cuestionar miradas que están en todos nosotros muy incorporadas porque eso nos pone en crisis a todos y supongo que a los varones más que a las mujeres aunque a las mujeres también y aparecen un montón de resistencias también en el camino y esto es un desafío porque de repente en esta instancia nos estamos perdiendo del lenguaje corporal y de como de otras dinámicas que quizás se podrían dar en la presencia que ahora nos encontramos como bueno nos gusteamos apagamos camaritas prendemos camaritas pero hay algo que se pierde en el medio y que bueno que es como buscar la forma ellas por ejemplo las tallerizas nunca habían dado este taller de forma virtual entonces a ellas también fue todo un desafío pero me parece re valioso esto que resaltaste a mí hay personas que se forman en esto y que buscan herramientas y que las estudian y que por más que muchas veces tengamos recontra buenas intenciones es necesario tener herramientas desde la formación para poder acompañar situaciones que nos suceden una cosa linda que nos pasó en este tiempo que fuimos también aprendiendo es escucharnos es escucharnos esta cosa de tener la palabra cada uno poder organizar un poco la palabra desde la virtualidad aprendimos a escucharnos a acompañarnos porque muchos compañeros y muchas compañeras no la pasan bien en pandemia no la pasaron bien no la están pasando bien y nos fuimos acompañando nos vamos escuchando mucho más y creo que eso también tiene que ver con estos 17 años de recorrido con estos y con esta mirada a futuro que dice Vane que es y Fernando ¿qué queremos? ¿qué grupo queremos? ¿para dónde vamos a ir? ¿cómo vamos a continuar? nosotros somos un grupo perdón bueno chiquito nosotros somos un grupo muy alegre muy alegre y se nos caracteriza por esa cuestión en la red nacional somos un grupo viajero también hace unos años que hemos decidido salir y retransmitir lo nuestro más allá de la capital creemos que la capital está absolutamente saturada de propuestas de ofertas y de todo eso y empezamos a salir y en ese salir también fuimos creciendo y entendiendo un montón de cuestiones porque convivimos mucho más porque no quedamos solamente en encontrarnos los sábados porque compartimos días y y y y entonces queremos poner el acento en muchas cosas porque esta cuestión del respeto esta cuestión de la escucha esta cuestión de del otro y de la otra y del otro del cuidado si nosotros planificamos un grupo festivo alegre viajero comprometido tenemos que tener estas herramientas si no va a ser muy difícil perdón Mané no perdón yo te interrumpí no que me quedaba con algo que también me parece interesante para dejar ahí como grabado si se quiere porque nada porque después eso es un material que calculo que estará a mano de otras personas que el laburo es re largo que nosotros estamos empezando que nada la comi de género se armó este año y que todo lo que nos estamos llevando son preguntas y cosas para laburar que el laburo es interno y es profundo y además de grupal por supuesto y que también es lo mismo que decía Gaby el grupo tiene siete años ok hay mucho por revisar y por ver y en el medio cambiaron un montón de cosas entonces como yo creo que esto no es como un lugar al que llegamos y ok qué bueno sí ok qué bueno pero es de acá para adelante todo lo que viene y primero es como las cosas que están más en la superficie y después es empezar cada una y cada uno a acabar más profundo y creo que ahí viene la riqueza zarpada y los desafíos también y porque y perdón y porque yo creo que eso nos va a hacer crecer mucho más primero como individuos como seres como personas y después desde la grupalidad y desde lo artístico también nosotros este yo lo vengo sosteniendo y lo creo porque también me ha pasado en el alrededor ha venido ha venido gente querida a ver el espectáculo relacionada con el teatro comunitario y me dijeron este es el último el amor puede más esto es lo mejor que ustedes hicieron me dice como que yo siento que nosotros vamos espectáculo espectáculo vamos creciendo vamos entendiendo vamos mejorando muchísimo pero no por una cuestión de competir o de esforzarse para ser mejores no el recorrido el crecimiento nos va dando esta posibilidad de contar historias que son más movilizantes más interesantes para nosotros nosotros por ejemplo ahora estamos hablando yo me estoy cuestionando un poco el espectáculo el otro día lo decía la comi de género pero nosotros planteamos hablamos de la grieta en el amor puede más no jodan más entre dos barrios Pompeya y Recoleta bien distintos bien diferentes y a partir de eso entre Pompeya y Recoleta surge una historia de amor de un chico y una chica está inspirado libremente en amor sin barreras y en Romeo y Julieta en vez de Montescos y Capuletos eran Pompeyos y Recoletos en vez de Romeo y Julieta son Homero y Violeta es decir está hecha con rima el espectáculo con lo cual desde la dramaturgia es es maravilloso porque escuchar los textos que se dicen con todos los agregados que la escribió Enrique Papatino que es un un crack es un dramaturgo fue el fundador de Res o no Res el grupo de Mataderos él es un gran dramaturgo la escribió con una mirada y nosotros le pusimos la impronta de perspectiva de género y la impronta de Pompeya Teatro Comunitario él nos dio el material y nosotros y él lo sabía que nosotros lo íbamos a dar vuelta y lo íbamos a modificar y a cortar y a suprimir y agregar etcétera etcétera ahí encontramos algo muy lindo en el espectáculo nosotros estamos chochos nos quedamos con una manija barba porque hicimos solamente cuatro funciones dos en Capital y dos en el Partido de la Costa y cada vez que terminábamos de hacer la función terminábamos como en las nubes por el aire la gente nosotros y el público que la veía porque es hermoso lo que contamos es hermoso es muy lindo pero también empieza a pasar en este cambio y en esta revolución y qué otra cosa podríamos contar y ahora la pandemia nos da este tiempo para pensar nos da este tiempo y si la historia de amor en vez de un chico y una chica fuese de dos chicos o de dos chicas como correr un poco la mirada así que sería como para nosotros sería naturalizar cosas que ya están dadas y mostrarlas también porque también me parece que el teatro comunitario como transformador en este tiempo de pandemia nos hemos transformado aún más todavía nos transformamos porque no estamos haciendo teatro tendríamos que inventar otra palabra que sería no sé cuál sería esto de juntarse 25 30 personas sábado a sábado para mantener la llama viva de lo comunitario del deseo de la pasión porque nos encontramos y alguien dice la verdad arranca hola ¿cómo estás? estoy mal estuve una semana horrible pésima estoy muy angustiada y termina la jornada y dice ay gracias me hicieron muy bien entonces digo sábado a sábado desde marzo hasta acá nosotros fuimos construyendo algo hermoso con muchas dificultades tropezando equivocándonos frustrándonos enojándonos pero haciendo queremos sostenerlo esto va a quedar algo de todo esto para lo que viene este nada yo me recontra pasiono y me recontra cebo pero nada estamos yo estoy muy feliz de poder atravesar con Pompeya Teatro Comunitario esta situación difícil sería más difícil sin Pompeya Sí totalmente algo que hemos como bueno que un poco ya lo sabíamos obviamente pero que fue surgiendo y confirmándose a lo largo de las entrevistas es como che qué bueno como en algún punto estar pasando con esto con un grupo con una grupalidad que te acompañe no todo el mundo lo tiene y cuenta con eso lamentablemente y pensando un poco en este tema que un poco bueno fue surgiendo digamos del futuro este futuro que hoy por hoy obviamente aparece como incierto porque no sabemos cuándo aparecerá la vacuna cuándo se empezará a utilizar bueno etcétera todo lo que va girando y todo lo que va circulando pero que todavía no se sabe exactamente cómo va a ser y todo eso queríamos preguntarles si ustedes están como surgen las charlas o si están hablando específicamente imaginando cómo podría volver a ser retornar a la actividad de alguna manera al espacio público digamos hablando del espacio público en un amplio sentido no solamente en la calle necesariamente sino espacios comunitarios o donde se junten mucha gente básicamente nos interesa como ver si ustedes están como imaginando eso o prefieren que también el grupo se pasloca no adelantarse demasiado nada hay algunas hay algunas ideas que yo creo me parece que fundamentalmente están surgiendo en los diálogos de la red del teatro comunitario respecto de esa temática en el grupo no no está viendo me parece no está viendo salvo algunas opiniones así o dudas en la red de teatro comunitario se está dialogando un poco más de eso porque estamos insertos en la realidad amplia que es el teatro en sí es decir el teatro llamémosle convencional que no trabaja en espacios como los nuestros habitualmente si bien nosotros trabajamos solamente también en espacios en teatros en teatros oficiales seamos convocados nosotros en realidad como grupo todavía no estamos hablando de eso y realmente creo que vamos a ir en función de cómo vaya el movimiento general yo personalmente lo veo difícil en estas condiciones que haya en estas condiciones en estas condiciones en las que uno puede ir pensando en perspectiva tal como se está dialogando en teatro es muy difícil pensar en 30 pongámosle 30 personas por un número cerrado puesto en un espacio si uno se lo pone a imaginar a ver la puesta la fotografía cómo puede ser eso es muy difícil cómo hacemos para 30 personas separados por una distancia y hablando con barbilla con máscara de ser así es otro teatro es otra cosa es lo que estoy imaginando el teatro en el mundo hoy todo lo que uno ve hasta ahora de lo que son experiencias teatrales hoy son por decirlo de una manera al menos a mí se le hace decirlo tristes el público separado cada dos metros actores separados cada dos metros es una cosa muy rara que el teatro comunitario no existe así no hay yo pienso que hay que ser hay que ser inteligentemente pesimistas inteligentemente pesimistas asumir lo que sucede como una cosa grave seria y a partir de eso avanzar ese es el espíritu del teatro comunitario avanzar a partir de la realidad tomar en cuenta la realidad no negarla y no pretender ir por encima pisoteando la realidad porque hacemos trabajo para vecinos no podemos proponerle a los vecinos vamos para adelante vamos que se no solo no solo poner en riesgo sino jugarnos una perspectiva estética que no sería el teatro comunitario como nos manifestamos grupalmente en una fiesta así que vamos avanzando tal y como vayan avanzando los tiempos no tengo mucho para agregar todas preguntas yo con lo que me quedo es con esto que yo decía en el comienzo de de que esto no podemos llamarlo teatro comunitario pero que nosotros hemos generado mucho contenido para adentro en esta pandemia como no pudimos hacer funciones como no pudimos viajar como no pudimos encontrarnos empezamos a generar contenidos videos laburamos la obra surgieron otras cosas hicimos surgió de alimento desbalanceado que era el espectáculo anterior nos convocaron de una radio para para proyectarla y hacer un debate después que eso fue muy lindo fue muy interesante una experiencia con una una mujer que había visto nuestro espectáculo y tenía un programa de radio en Claypole creo que se yo y nos convocó y que fue una experiencia muy linda a raíz de eso hicimos un trabajo de edición del espectáculo era la función que se había hecho en el teatro de la Ribera del ciclo del año pasado le pusimos los subtítulos a la obra si la vamos a mostrar dijimos mostrémosla bien porque generalmente un espectáculo de teatro filmado está filmado con plano general no se entiende mucho lo que se dice entonces por lo menos tratamos de yo creo que de todo esto vamos a mejorar porque lo próximo que vamos a hacer cuando hagamos función vamos a empezar a filmar todas las funciones la vamos a hacer a tres cámaras vamos a hacer como que lo audiovisual se impone también en un punto Vanessa está aprendiendo un montón con la tecnología para sumar la cuestión musical que cuenta mucho y que ustedes saben lo que significa lo musical en el teatro comunitario lo que es el canto y la música en el teatro comunitario y que en la tecnología a veces es complicado porque hay delay porque la conexión no es buena entonces cómo grabamos qué utilizamos qué elementos tecnológicos utilizamos es decir hay cosas de las que fuimos fuimos aprendiendo un montón yo creo que no vamos a volver hasta el año que viene no digo la fecha pero no es a principio del año que viene no va a ser al principio del año que viene pero nosotros queremos seguir y entonces esa prepotencia del laburo no nos la quita nadie si nosotros queremos seguir haciendo si nosotros queremos seguir juntándonos si nosotros queremos seguir cantando actuando como se pueda ahora es a través de una camarita y lo hacemos a través de una camarita nos maquillamos nos vestimos ponemos un telón blanco a catrapa que no se vea el quilombo de mi casa la cena qué sé yo y lo vamos haciendo lo vamos armando porque queremos y porque tenemos ganas y porque eso es parte del espíritu del teatro comunitario surge a partir de eso destaco una cosa porque te doy colgando y es el espíritu de lo que estamos haciendo ahora me parece cuando hicimos este radioteatro forma subteatro resumida para este programa de radio que a la vez no era radio era radio en Zoom cuando hicimos esa experiencia yo destaco una cosa una palabra que surgió ahí que el muchacho conductor de esto quedó fascinado después nos reíamos porque el muchacho quedó manija como decimos quedó y nos mandaba mensajes le mandaba mensajes a Gabriel y la gente que lo vio llegaron a ser 350 personas que lo vieron en ese momento mucho ¿qué quedó eso? la fascinación de ver que esta gente está loca en el sentido de éramos 18 20 no sé cuántos en un momento en cámara actuando y entonces eso es el teatro comunitario hoy haciendo es decir un milagro un milagro es decir la esencia del milagro la mantenemos aparte lo hacíamos en vivo en vivo sin red cuando cuando decían en vivo no estaba grabado nada que se le trababa a alguien y un compañero o una compañera salía a decir el texto como se cruzaba aparecía en la pantalla aparecía un invitado del programa que de golpe como el perro en la plaza que cruza acá aparecía alguien como era en vivo pasaba de todo era maravilloso y los compañeros y las compañeras estaban tan contentos que lo disfrutaron un montón y terminaba terminábamos de hacer la presentación y se armó un grupo de whatsapp que se llamaba manija entonces no sabés cómo quedaba estaban dos horas hablando después de lo que habíamos hecho qué es lo que pasa generalmente cuando uno termina de hacer una función que se queda charlando que se queda desarmando que se queda compartiendo menos Camila que se va a la plata hacer otra función pero después nos quedamos como encontrándonos y compartiendo los errores los bloopers las adrenalinas compañeros y compañeras me decían antes de salir al vivo del Zoom sentía que me agarraba taquicardia me decían no lo podíamos creer y bueno y eso es eso es mantener la llama viva del espíritu comunitario porque ahora yo lo llamo teatro comunitario pero no estamos haciendo teatro estamos haciendo algo pero desde lo comunitario que me parece que eso es la potencia que tenemos y que eso es lo que hace que esto funcione que en el teatro independiente es otra cosa y en el teatro comercial ni hablar sí, total eso es lo que está haciendo que también digamos se sostenga es algo que esté ahí vivo de alguna manera como todo eso que rodea al teatro porque por ahí en otras formas de teatro también obviamente uno termina de hacer función y existe ese momento que es muchísimo pero el teatro comunitario es como constante eso entonces está bueno sí por suerte nosotros contamos con 17 años y el hecho de contar con material con material digamos yo eso eso es una qué sé yo yo me estoy encargando ahora de rever el material de obras anteriores para avanzar en esta también esta idea de ver si podemos repetir la experiencia de estos radioteatros estas formas son tiempos de revisión de revisión de memoria no al contrario yo pensaba que meternos en la memoria del grupo y de las obras podía llegar incluso a ser melancórico pero es al contrario es revisor una tarea revisora de lo hecho revalorativa de lo hecho que genera como decía Vane cosa de la que yo participé cuando leía la obra una obra que estamos reviendo ahora que la hicimos en el año 2005 por ahí en la reina de Pontella yo tenía charlas aparte con Gabriel del tema técnico para hacer la adaptación y también yo le manifesté pero cómo vamos a hacer con este tema pasaron años y hay temas de perspectiva de género que no son medio complejas vamos a tratar cómo lo vamos a tratar y por otro lado además ya se estaba hablando en el grupo de esta situación de cómo podemos adaptar o verlo nuevamente así que estamos en la etapa de revisión y de la perspectiva hacia adelante y además mi pesimismo no impide ver algunas cosas yo creo que bueno volveremos no sé yo tengo una fecha mía propia de idea que por ahí tirando abril es mía es una cosa muy petita no sé abril ¿qué pasa? abril no sé pero digo y en esa época bueno empezaremos con suerte mucha suerte a juntar cinco personas para empezar a vernos las caras ojalá ojalá suceda ya creo que todos los que estamos en el AMBA decimos cinco personas y nos parece como que es un sueño ¿no? juntarse con cuatro personas más es como ya una un sueño hecho de realidad es increíble ¿no? la recuperación de forma utópica tal cual tal cual hay otra cuestión que nos interesaba destacar y preguntarles que tiene que ver con la dimensión económica podríamos decir financiera ¿no? que es otro gran tema dentro del teatro comunitario y específicamente queríamos preguntarles si ustedes han sido beneficiados o han podido aplicar alguna de las políticas en el marco de la emergencia cultural por la pandemia que han salido ¿no? de parte del Estado no sé si ya venían trabajando con algunos con algunos beneficios de ese estilo y o sea han podido aplicar alguno específico en este contexto de emergencia cultural con respecto a eso nosotros nos hemos presentado y nos vamos a seguir presentando a todos los que surjan de todos los organismos del Estado ya sea los municipales del gobierno de la ciudad y los nacionales este año hemos aplicado nos hemos presentado a todos solamente nos ha surgido el de Pro Teatro que es el de que tenemos por ley los grupos de CABA y todavía no está no hemos ido están en etapa de revisión porque he estado hablando con gente de puntos de cultura y del fondo de desarrollar que todavía porque nosotros también armamos un subsidio para poder colaborar con la gráfica Chilaber que es el espacio donde nosotros trabajamos para poder ayudarlos desde la economía desde lo económico para poder afrontar los gastos de luz para que tengan ustedes una idea ellos tienen casi una deuda de 800 mil pesos de luz les vienen todos los meses entre 70 y 80 mil pesos de luz es decir si bien han estado congeladas las tarifas y todo eso la gráfica no la está pasando bien en ese sentido y nosotros desde nuestro lugar tratamos de nos presentamos al fondo de desarrollar para poder colaborar con la gráfica Chilaber ahora tenemos la presentación en octubre al Instituto Nacional de Teatro que abrió una línea de subsidios es decir me parece nosotros nos vamos a presentar en todos estamos atrás de algún mecenas que nos han otorgado el año pasado el mecenazgo nosotros estamos me parece que es una pata fundamental en cuanto a la gestión el tema de los subsidios me parece que es absolutamente necesario y que quizás siempre haya como que seguir mejorándolo eso lo del Fondo Nacional de las Artes algunos compañeros y compañeras se han presentado a becas es decir nosotros creemos que el Estado debe apoyar este tipo de proyectos este tipo de emprendimientos y este tipo de tareas siempre se puede más sí es un tiempo complicado este sí entonces vamos transitándolo como podemos nosotros a pesar de no tener ingresos este año por gorras por por cuotas virtuales podemos sostenernos porque no tenemos que pagar un espacio propio o el alquiler de un espacio propio pero si no sería bastante complicado pero me parece que sí digo la pregunta que concreta es esto nosotros hace muchos años que hemos tomado la decisión con todos los grupos del teatro comunitario de presentarnos a todas las líneas de subsidio que se abren creemos que debemos sostenerlas y cuidarlas esas líneas en ciudad y en nación sobre las líneas específicas que ahora surgieron de apoyo a situaciones de colectivos teatrales las que surgieron ahora de parte de cultura de la materia de cultura sí ahí bueno pasa que corremos en chamé mole una desventaja relativa por el hecho de que nosotros no tenemos un espacio en el que podamos explicitaron esta necesidad diciendo pagamos alquiler o le pagamos a tal empleado lo que sea por un lado es comprensible que los fondos sean derivados a esas emergencias mucho más fuertes porque bueno las estructuras además de pensamiento y de funcionamiento burocrático de las estructuras del Estado respecto de cultura siguen entendiendo la cultura en los espacios pagos en los espacios físicos sostenidos en los espacios ya sea de propiedad o alquilado espacios físicos quiero decir ¿no? entonces no yo creo que no no ha habido me parece a mí líneas específicas entramos tratamos de entrar en las líneas generales de este tipo de ayuda pero no ha habido líneas específicas de ayuda en situación de pandemia para grupos de teatro comunitario que no tenemos no tenemos hay pocos grupos que tengan su espacio o que lo alquilen y los que no lo tenemos no entramos en líneas específicas ¿no? para este tipo de ayudas porque por lo general como digo responden a esas necesidades alquiler pago de personal etcétera claro bueno Gabriel Fernando y Vanessa muchísimas gracias la charla ha sido preciosa le deja a uno muy optimista y muy positiva ver esa insistencia en el espíritu comunitario sin importar cómo y encontrar las formas para seguir haciendo realmente es es maravilloso los felicito de corazón y antes de terminar queremos pedirles que nos que si ustedes quieren pasar cierta información sobre dos cosas uno donde se los puede se pueden ver los espectáculos que ustedes han filmado el radioteatro etcétera recordar bien claro para aquellos que les interese y dos si ustedes tienen algún sistema alguna web alguna cuenta donde aquellas personas que quieran colaborar puedan encontrarlos y hacer efectiva la colaboración primero yo estoy recontra estamos seguramente van y Fernando con Chirirán muy agradecidos por este espacio de verdad que es absolutamente enriquecedor poder escucharnos poder hablar poder pensarnos poder retransmitirnos me parece que eso es alucinante después este año a pesar de la virtualidad se va a hacer la semana nacional del teatro comunitario como se viene haciendo todos los años esto se resolvió ayer en la reunión de Red vamos a hacer la semana virtual del teatro comunitario como hacemos todos los años que va a ser de esta manera que se está planificando y todo eso que me parece que es buenísimo tenemos un Facebook que es Pompeya Teatro Comunitario ¿cómo se llama el canal de YouTube Vane? también nos encuentran con Pompeya Teatro Comunitario en YouTube tenemos ahí Pompeya Teatro Comunitario y no sé qué otra red social manejamos no estas y Twitter que es Pompeya TC yo no tengo Twitter pero lo maneja una compañera es arroba Pompeya TC ¿puede ser? ¿así? ¿es con arroba a Twitter? desconozco yo este y la verdad es que eso estamos recontra contentos de este espacio y seguiremos laburando porque es lo que nos motoriza a nosotros hay mucho por aprender hay mucho por hacer hay mucho por seguir así que de mi parte feliz y después no sé si tenemos una cuenta tenemos cuenta bancaria pero yo lo que más de que también aparte estamos haciendo un fuerte laburo social con Vanessa habla de la olla por favor me parece que está buenísimo eso me parece que me están dando mal internet a veces escucha mal porque les veo congelados y nos pueden contactar en todo caso para por el tema de las donaciones en este momento concreto estamos recibiendo donaciones para la olla entonces nos pueden contactar por cualquiera de las redes sociales del teatro comunitario y ahí les pasamos el CBU que es como en lo concreto que ahora estamos necesitando hacer hincapié en lo que tiene relación a lo económico y también invitar a quienes quieran sumarse porque el grupo está abierto y recibiendo a quienes tengan ganas de sumarse a hacer teatro comunitario en este momento nos pueden escribir también nos estamos juntando todos los sábados desde 3 y media a 7 de la tarde entonces también como las puertas están abiertas las pantallas están abiertas a 7 más o menos de 3 y media a 7 yo te voy sumando porque te vas congelando Vane te voy aportando ahí va una nota de color me llamó en la semana una mujer que nos escuchó en el programa de radioteatro por Zoom YouTube que se quiere sumar que nos vio que se quiere sumar al grupo una mujer de Boedo increíble hermoso nada hermoso eso en este estado así como estamos trabajando cuántos compañeros compañeros más que se van sumando por lo menos 4 totalmente sí un montón se fueron sumando 5 o 6 personas desde la manera virtual que dijimos wow estamos bien entonces y se suman y se sienten bien en el espacio y participan y ya se integran actuaron ya incluso sí eso es increíble la verdad increíble uno de los que menos imaginaría es que la gente se va a sumar en este contexto y bueno sigue sorprendiendo lo que puede brindar el espacio y que uno por ahí a veces no es consciente de eso manteniendo el mismo espíritu claro manteniendo el mismo espíritu la necesidad de juntarse la necesidad de grupalidad la necesidad la necesidad de formar parte es increíble bueno bueno chicos y Vanessa muchísimas gracias otra vez ha sido realmente un placer Clarice y Camila seguramente también quieren despedirse les agradecemos muchísimo muchísimo ha sido un placer gracias Lola hermoso encontrarse y realmente gracias por el tiempo y bueno por todo por la ayuda tecnológica hay que mencionar sí por la solución y muchas gracias gracias porque hay que tiene que quedar listado y bueno un placer y bueno cuántas cosas quedan por charlar espero que que nos falte demasiado como para que podamos seguir y creo que esto también nos hace revalorizar el encuentro físico que va a llegar va a volver vamos a volver a las chicas ha sido un placer la charla y siempre que tenemos estas charlas salimos como cuando uno hace teatro comunitario con esa cosa de esa emoción así que y también conocer cada grupo conocer un mundo porque realmente son muy diferentes más allá de todas las cosas que tienen en común así que para nosotras es una riqueza enorme escucharlos y nada y poder conocer las realidades de cada uno así que bueno gracias nuevamente muchas gracias